El Raymuseum es un edificio del año 1865 de Kuypers, un arquitecto muy importante en la Holanda de la época, por ejemplo, en los mismos años que el Raymuseum construyó la estación de ferrocarril de Amsterdam. Ganamos un concurso en el año 2001 para su renovación y hemos estado, pues, 13 años, casi 14 años, envueltos en este proceso de restaurarlo y renovarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades. Nuestra intervención se concentró principalmente en los patios. En los antiguos patios del edificio que hemos convertido en una especie de grand hall donde se concentran todos los servicios a los visitantes. Y esto lo hemos hecho con una arquitectura contemporánea que se yustapone a la existente, a la antigua, la que hemos restaurado. Esperamos haberlo hecho con cierta naturalidad. Yo creo que esa naturalidad los visitantes la perciben. No son abrumados con explicaciones de que es nuevo y que es viejo, sino que las cosas parecen que han estado así desde hace mucho tiempo, que es un tipo de actitud que a nosotros nos gusta mucho. A parte de eso, el edificio entero se ha restaurado, todas las colecciones han sido reordenadas y me parece que los visitantes aprecian ahora un gran sentido de unidad en el edificio. No es frecuente que un gran museo cierre durante un periodo tan largo para reordenar tanto el edificio como sus colecciones o la manera de exponerlas. Lo habitual en un gran museo es que cuando uno lo recorre se vea una sucesión de intervenciones distintas o intervenciones una tras de otra a distintos colores, distintos arquitectos, distintas intervenciones. En este caso, nos parece que parte del éxito que sin duda el RAEX se está teniendo entre los que lo visitan tiene que ver con ese sentido de unidad que se ha podido tener por estar el museo cerrado durante mucho tiempo.